Para mediados de marzo, se habría puesto fin a la relación entre Daniel Osvaldo y Daniela Ballester, una unión que fue intensa pero breve. Su romance salió a la luz en diciembre, cuando una foto de ambos bajo la lluvia después de un concierto de Enrique Búmburi comenzó a circular. Desde entonces, su relación avanzó rápidamente, inicialmente mantuvieron su romance en secreto, pero luego comenzaron a revelar más detalles y a mostrarse juntos en redes sociales. Sin embargo, el camino no fue fácil, con episodios de separación, reconciliación, vacaciones y rumores de infidelidades, hasta que anunciaron su ruptura. La exposición mediática continuó, especialmente cuando Daniel Osvaldo, ahora líder de Barrio Viejo, publicó un video solicitando ayuda pública por sus problemas de salud mental y adicciones. Mientras tanto, Ballester optó por el silencio, como lo expresó en una publicación en su cuenta de Instagram. En el programa Socios del Espectáculo, se reveló que Daniela Ballester habría comenzado un nuevo romance tras su ruptura con Daniel Osvaldo. Según Rodrigo Lusich, estaría saliendo con el bajista de las pastillas del abuelo, Santiago Bojicich. Adrián Payárez también confirmó la noticia, mencionando que Ballester le habría dicho a un reportero del programa que ya estaba en otra relación y que no quería ser consultada más sobre Osvaldo. Aunque no hay fotos públicas de la nueva pareja, las interacciones en redes sociales indican que su relación se remonta a principios de este año. Ambos se siguen en Instagram, y Ballester suele dar, me gusta, a las publicaciones en las que el bajista interpreta versiones personales de clásicos musicales. En resumen, tras una relación intensa y llena de altibajos con Daniel Osvaldo, Daniela Ballester parece haber encontrado nuevamente el amor en los brazos del bajista Santiago Bojicich. La historia refleja cómo las relaciones pueden cambiar rápidamente y cómo cada individuo busca su propia felicidad después de una ruptura. Número uno, dale, vamos. Por menos un escándalo. ¡Yeah! ¡Muy bien! El título es Pastilla Rica. ¿Querías otro romance? Tenemos otro romance más. Teníamos lo de Federico y ahora vamos a hablar de Daniela Ballester. Daniela Ballester, que últimamente es más noticia por sus romances, porque estuvo de novia con Daniel Osvaldo. Situación que se interrumpió inesperadamente porque él volvió con Janina Maradona, aparentemente. Y acá tenemos dos historias en una. Por un lado, su ruptura con Osvaldo. El triángulo que se forma con Janina, porque él vuelve con Janina aparentemente, y termina la relación abruptamente, intempestivamente con Daniela Ballester. Ahora, Daniela Ballester está de novia con el bajista de las pastillas del abuelo. ¡Ay, pero mirá vos! Aquí contamos esta exclusiva. Ya rehizo su vida sentimental. Pero no hace lo que viene. Aunque nadie lo esperaría. Y lo fue a ver a ferro hace algunos días, donde pasó otra cosa que vamos a contar después, porque la que estaba ahí también era Janina Maradona. Y hubo un cruce a través de amigas en común que hicieron que se produjera una discusión. Este es el muchacho, aquí el bajista de las pastillas del abuelo, que ya hoy es el novio, o una relación incipiente, están empezando a salir con Daniela Ballester. ¿Tenés un poquito de las imágenes del recital? Bueno, acá está tocando él el bajo, ¿no es cierto? Pasame el nombre, recordame el nombre por favor de él, Lucía, por cucaracha. Santiago. Santiago. Se siguen en redes, se likean. El apellido es... Bojichi. Santi Bojichi es el bajista de las pastillas del abuelo. Mostrame lo de ferro, por favor, pasa este video. Ahí está, ahí hacia adelante. Aquí la relación que ya existía días previos, y que la propia Daniela Ballester nos confirmó, le confirmó a nuestro notero, a Rodrigo. A Rodrigo Barranquero le confirmó, en un momento le dijo, mirá, dejen de venir a buscarme por Daniel Osvaldo, porque me van a cagar en la relación, porque yo estoy con otra persona. Por supuesto que ya siguen en las redes, creo que él la sigue a ella, ella no sé si a él. No, si los dos se siguen. Lo conocí en una farmacia. Bueno, hasta ayer no lo seguía Daniela Ballester a Santiago, pero ya están juntos, y está el primer like, tenemos la primera captura, aquí, este video de él. Ya el 6 de febrero, Daniela Ballester le ponía like. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando acá viene Mati con la información de aquella amante de Daniel Osvaldo, ¿cómo se llamaba la chica? La china, Flor Pertini. ¿Te acordás? Flor Pertini. Cuando empieza la historia de Daniel Osvaldo, que creo que es el 3 de febrero, el 3 de febrero, a los dos días, Daniela Ballester lo empieza a likear a Santiago, al bajista de las pastillas del abuelo. O sea, ella la vio venir, vio que el otro era un pirata, y si bien volvió con Osvaldo en su momento, de todas maneras, ya empezó a, de alguna manera, preparar el terreno con alguien que también le gustaba, perfectamente. En pastillado, perfecto. Y en este caso, es el bajista de las pastillas del abuelo, que es el nuevo novio de Daniela Ballester, olvidando a Daniel Osvaldo. Ahora, fácil y difícil de olvidar, porque en el recital de Ferro de las pastillas del abuelo, estaba Janina Maradona, último dúplex. Y ahí, las amigas de Janina Maradona, comparten diálogo, con Daniela Ballester. Por favor, aquí, no sin duda. Te cuento los detalles. Es así, llega Janina con un grupo de amigas, todas muy rockeras. Todas rockeras. Yo soy amiga de esas rockeras. Voy, voy, voy. Voy a ir de la mesa que tenemos.